Parajuda, parajuda, parajuda ¡Ey, ey, ey! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Medregal! 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 Detrás estaba picando cuando... con una barra ¡Uuuh! Una alegrita, ya, que guapa. Con la bufa, Barracuda, con el Ubuntu, a ver si le entran. Quizás pase antes. Ya, 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 ya la tenemos, ya la tenemos. Ya tenemos el Ubuntu del Sol Lorenzo. No, 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 bájate, Barracuda. Vamos a soltar la peiga. Vamos a soltarla. Ahí va. No, 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 bájate, Barracuda. Ahí va. Ahí va. Chiquito día, compadre. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y bye, bye Lorenzo.